¿Qué me podés decir de este momento? Hermoso, inigualable. ¿Me hubieras tenido tan cerca alguna vez? Sí, sí, siempre, siempre. Es una de las que viene todo el tiempo, ¿no? Hace 20 años. ¿Qué es Ricky para vos? Mi ídolo, todo. Soy siempre sonriente y hace sentir como que nos conoce de siempre, me siento feliz. Vengo de Chile, fue un beso a él. Mucha espera para llegar hasta acá, ¿no? Sí, sacrificado encuentro, la lluvia y todo, pero vale la pena todo, corrida. ¿Cuánto esperaste para esa firma? Muchos, muchos, muchos días. Yo soy Rosario y venía a acampar, dije trabajo, mi casa, todo, mis hijos, mi perrito, todas mis obligaciones. ¿Te dejás todo por Ricky? Todo por Ricky, todo por Ricky. Y él es lo fundamental en mi vida junto con mis hijos y es parte de mi familia de lo que más quiero. Y él es lo fundamental en mi vida junto con mis hijos y es parte de mi familia de lo que más quiero.